¿Qué pasa con la izquierda? Es un laberinto en donde nos perdemos con mucha frecuencia. La confusión extrema y sorprendente también entre igualdad y homogeneidad. Es decir, la imposibilidad de articular dos conceptos que se le presentan a la izquierda, por supuesto al liberalismo de una manera clara, no es sorprendente, pero que se le presenta a la izquierda como contrapuesta. La igualdad y la diversidad ha sido la expresión de la tragedia. Todo lo que hemos estado trabajando es para resolver este problema, para mostrar que son dos elementos esenciales de un mismo movimiento. La igualdad por la que desesperadamente luchamos, y que es el elemento definidor a mi juicio de lo que es ser de izquierda. El criterio de limitación entre izquierda y derecha es esto, el énfasis que ponemos en la igualdad. Pero luego descubrir en un segundo momento que esa igualdad que buscamos no es incompatible con la diversidad. Desde luego el tema de la diversidad es un tema central de la izquierda. Y lo es, hay que decirlo, en periodos largos, incluso contra la izquierda, a pesar de la izquierda, que en fases muy prolongadas entra en esta concepción universalizante, homogenizante, y pone de lado la diversidad, no solo en un sentido de apartarla, sino incluso de combatirla, en la medida en que la ve como un adversario para el proyecto de la izquierda. Sobre todo en estas etapas de la izquierda en que se puso como en el centro esta idea de un sujeto único, universal y con objetivos predefinidos, por ejemplo el proletariado. La diversidad no solo fue apartada, fue combatida. Combatida con la idea de que la diversidad era como una especie de distractor en la lucha social del sujeto histórico, en la lucha de clases. Era un elemento como que disolvía la efectividad de la lucha de clases o la envenenaba. ¿La envenenaba con qué? Con particularidad. Y en consecuencia la particularidad pasó a ser como un elemento disruptivo en la concepción de la izquierda sobre las clases sociales y la lucha social. Esto tiene una larga tradición, incluso se prolongó hasta hace muy poco tiempo a propósito de mencionar a alguna persona conocida en este sentido y muy prestigiada, como es el caso de Hussbaum, que en los años 80, al final de los años 90, publicó un texto muy interesante, pero que tuvo un efecto problemático en el campo de la izquierda en América Latina, en el momento en que se estaba discutiendo justamente la diversidad como un elemento no solamente particular, propio de la izquierda, sino como central para la izquierda, puesto que este artículo sostenía una visión universalista de nuevo y homogenizante por parte de Hussbaum, nada menos, diciendo lo propio de la izquierda son los grandes principios, por supuesto igualdad, libertad, justicia, y debe, por supuesto, apartarse de ella, todo lo que implica reivindicaciones particulares, con lo que de nuevo se instaló la idea que proviene desde Kant y que permeó todo el liberalismo hasta el día de hoy, de un universalismo homogenizante. Y aquí entra un punto interesante, si hablamos de homogenización universalista, estamos presuponiendo en principio que hay otra forma de universalismo, y eso es lo que yo creo exactamente, y es lo que la izquierda tiene que reivindicar. No se trata de que la izquierda niegue a nombre de la diversidad y de la particularidad sociocultural, etc., niegue lo universal, porque como Badiou dijo en alguna ocasión, la negación y anulación del universal crea monstruos, estamos llenos por eso, de monstruos en nuestra historia, entonces hay que reivindicar el universal, pero bajo el principio de que no hay universalidad sin particularidad, de que de hecho la única universalidad válida, la única universalidad profunda, y una universalidad que puede ser al mismo tiempo instrumento para la lucha y para el cambio, para promover el cambio, es la universalidad que es construida a partir de la particularidad. El experto en construcciones universales homogenizantes fue Kanden, en nuestra tradición filosófica última de la modernidad, y el campeón de construcciones universales a partir de lo particular en nuestra tradición, en nuestra tradición de izquierda, marxista, socialista, fue Carlos Marx, porque esto fue lo que hizo, incluso Marx se negó rotundamente cuando presentó su formulación de análisis histórico y estructural del capitalismo a aceptar el elogio de que había encontrado las leyes universales de la historia. Y dijo, no, eso es hacerme mucho honor y mucho escarnio al mismo tiempo. Yo no he descubierto tales leyes por la sencilla razón de que tales leyes no existen. ¿Qué es lo que existe? La capacidad de universalizar a partir de la... particularidades. Y en ese sentido, lo que Marx hizo fue hacer un esfuerzo formidable por encontrar la particularidad del sistema capitalista. Y a partir de esa particularidad, buscó construir universales. Entonces, son los universales que resultan de la diversidad. Y ahí viene algo interesante que tiene que ver con las luchas en América Latina, en el tercer mundo, en los países periféricos, etc., en las últimas décadas. Y es el hecho de que al asumir la diversidad como un campo no solo propio, sino vital, esto nos abre la posibilidad de seguir esta línea de construcción, de construcción de universales a partir de nuestras particularidades. Porque lo que tenemos en el escenario es una especie de declaratoria unilateral, de dominio pleno, una especie de hipoteca de la concepción dominante liberal respecto a la construcción de universales. Yo digo que los liberales presumen en tener la varita mágica constructora de universalidades. Entonces, por lo que ellos tocan con su varita universalizadora pasa a ser principio universal. Entonces, yo digo, yo tengo mi propia concepción de la democracia, mi concepción particular de la democracia, yo la toco con mi varita mágica universalizadora, dice el liberalismo, y esa concepción de la democracia pasa a ser universal. Y a partir de ahí yo determino exclusiones. Y digo que no está en este campo de la democracia, está fuera de lo universal. Lo que sabemos tiene implicaciones muy serias. No solo en el campo político, también en el campo moral. Es decir, es moralmente inaceptable algo que sale de esta universalidad. Es algo reprensible. Y que se presta incluso a mandar mis baterías. Primero mando mis filósofos. Si no me da resultado, no puedo convencerlos de su intento de salirse de la universalidad moral. Después yo puedo mandar ejércitos. Ya no de filósofos, sino de soldados. Y así por el estilo. Y eso se aplica en todos los campos. Incluyendo la moral misma. Una moral supuestamente universal, basada en principios universales. Porque todo deriva de un elemento universal por naturaleza, de la razón. Lo que construye a partir de esa razón, la razón liberal justamente, aparece como universal. Yo creo que incluso lo que estamos viviendo en los últimos tiempos en América Latina muestra que esta particularidad no es obstáculo para buscar unidad de acción. Si hay algo muy particular, visto en primera mirada, podría ser el proceso boliviano. por otro lado, el proceso bolivariano, en Venezuela, el proceso de Ecuador, lo que está viviendo en Brasil, en Argentina, en México. Pero es en, digamos, el punto creativo que logran estas sociedades a partir de sus particularidades donde andamos encontrando elementos de unidad. por ejemplo, yo estoy pensando que estamos ante el desarrollo de un aparente patrón que nos da idea de que pese a que hay particularidades, hay también elementos unitarios. En consecuencia, hay un patrón que podría unificar los procesos pese a esa diversidad aparente, el hecho de que haya movimientos sociales o reivindicaciones particulares que se organizan, que terminan desarrollando una organización política que disputa el poder gubernamental en cada uno de sus países, que terminan en la participación en la elección, inmediatamente llamar a una constituyente para crear una nueva constitución y empezar la transformación del Estado desde el gobierno, impulsado del poder que da el gobierno. Todo eso es nuevo en América Latina y para la izquierda. Y cuando uno analiza esto y ve que la gente dice sí, siendo de izquierda, yo me identifico con el proceso bolivariano. Ah, bueno, estamos viendo una izquierda que admite como un patrón válido un proceso que derivó de las particularidades de un país y que luego empezó a aparecer en otros también con sus particularidades. Yo no, hace tiempo que no veía la izquierda tan unificada alrededor de algunos acuerdos. Por ejemplo, ante el imposible encontrar acuerdos respecto al papel que debía cumplir las elecciones en la lucha de la izquierda latinoamericana. Unos decían no, lucha armada, otros decían no, guerra prolongada, otros decían foco, otros decían vamos a organizarnos en los sindicatos y desde cada una de estas organizaciones vamos a ir erosionando el sistema. Otros decían no hay que hacer un largo trabajo con las organizaciones populares, con las comunidades, los pueblos indígenas. Ahora parece haber un gran consenso, no unanimidad, pero sí un gran consenso, cada vez más amplio, en el sentido de que las elecciones cumplen un papel y que necesitamos además el poder gubernamental para impulsar reformas sin que eso consiste inmediato la acusación de reformista. Entonces, estamos construyendo una idea nueva sin darnos cuenta paulatinamente de una reforma que es diferente a la reforma que antes llamamos reformista, reforma revolucionaria. Eso es muy, muy importante. La idea de que a diferencia de antes es cuando estigmatizábamos al Estado y lo rechazábamos de plano, ahora creemos que el Estado debe cumplir un papel muy importante en el proceso de transformación. Eso es muy novedoso y deriva de estos procesos particulares nuestros en América Latina. Llegado a un punto, el capital descubre que también la diversidad le puede servir. y no solo que le puede servir sino que es conveniente tener una política propia también sobre la diversidad. Es un elemento fundamental y que aparece en el marco del desarrollo neoliberal con toda claridad ya con sus características marcadas. Es por eso que no es casual que el desarrollo del enfoque multiculturalista aparezca en esta etapa. El multiculturalismo es la expresión de la teoría digamos sobre la diversidad, la teoría y la práctica de la diversidad del capital en la era del neoliberalismo y la globalización. No es la solución para el problema de la diversidad como se creyó durante un tiempo en América Latina incluso fue asumido hasta por dirigentes de políticas de izquierda y dirigentes indígenas creyendo que el multiculturalismo era la solución. Sí es la solución pero no para ellos es la solución para el capital que opera entonces construyendo otro género de identidades. Por un lado tendríamos las llamadas identidades históricas orgánicas que son por ejemplo nuestras estructuras indígenas los pueblos indígenas que tienen como característica básica fundarse en una piedra angular lo colectivo la concepción de lo colectivo la vida colectiva la comunidad pero que ocurre que en el campo neoliberal el sistema globalizador se dedica a destruir comunidades no puedes construir identidades si no sobre la base de la piedra angular de las comunidades en consecuencia lo que hace es un vastísimo proceso de destrucción de identidades incluyendo los países centrales entonces hay que sustituir esas identidades por otras porque por lo demás la carencia de identidades básicas puede resultar patológico anómico socialmente hablando en consecuencia se trata ahora de crear nuevas comunidades artificiales digamos respecto a esta organicidad histórica de las otras por un lado para dar estabilidad al sistema y por otro atraerse apropiarse seducir a las otras identidades las identidades orgánicas las históricas las fundadas en comunidades eso es lo que yo llamo proceso etnofágico hasta el neoliberalismo la política central por supuesto desde el encuentro de los mundos era destrucción de las comunidades físicamente hablando es decir genocidio luego destrucción solo de culturas pero no de las poblaciones el etnocidio como fase siguiente y a mi juicio lo que ocurre es que ahora estamos en la tercera fase que supera al genocidio y al etnocidio que es lo que yo llamo la etnofagia que consiste en lugar de destruir a los grupos físicamente y culturalmente con el estilo anterior que era la eliminación de todo el sistema cultural se trata de integrar esos sistemas culturales engullir esos sistemas culturales incorporándolos al sistema global varios teóricos universales Negri y compañía incluso en su obra Imperio hay un pasaje muy interesante donde ellos dicen en efecto el nuevo mundo creado por esta fase o